Esta es su cumbia, Manuel Perea, para México Suena el tambor, su ritmo llama, la cumbia anuncia su fregón Fortificante su sabor, nos llena siempre de emoción Por ella estoy, alegre yo, nato el rumor, siento el calor De los que van alrededor, el ritmo que tiene, fascinación Nato el rumor, siento el calor Mensajera de viejos tiempos, nació en un rústico instrumento Del idio tiene la destreza, del negro la fortaleza Que le imprime el movimiento, que le imprime el movimiento Noto el rumor, siento el calor, de los que van alrededor Noto el rumor, siento el calor, ritmo que tiene, fascinación Orgullo de nuestro folclor, de la costa colombiana En el mundo se destacó, por ser bella y soberana Orgullo de nuestro folclor, de la costa colombiana En el mundo se destacó, por ser bella y soberana Suena el tambor, su ritmo llama La cumbia anuncia su fregón Fortificante su sabor, nos llena siempre de emoción Por ella estoy, alegre yo Noto el rumor, siento el calor, de los que van alrededor El ritmo que tiene, fascinación Noto el rumor, siento el calor Mensajera de viejos tiempos, nació en un rústico instrumento Del idio tienes la destreza, del negro la fortaleza Que le imprime el movimiento, que le imprime el movimiento Noto el rumor, siento el calor, de los que van alrededor Noto el rumor, siento el calor, ritmo que tiene, fascinación Orgullo de nuestro folclor, de la costa colombiana En el mundo se destacó, por ser bella y soberana Orgullo de nuestro folclor, de la costa colombiana En el mundo se destacó, por ser bella y soberana